La encontró en el bulín y en otros brazos Sin embargo canchino y sin cabrearse Le dijo al gavilán puede rajarse El hombre no es culpable en estos casos Y al encontrarse solo con la mina Pidió las zapatillas y ya listo Le dijo cual si nadie hubiera visto Llevame un par de mates Catalina La mina jaboneada le hizo caso y el varón Saboreando su buen paso la siguió chamullando de pavadas Y luego mesujeándole la frente Con gran tranquilidad amablemente Le fajó treinta y cuatro puñaladas Esto puede ser En la vida tenemos mil cosas Que son grandes, sufrir de su hermosa Que no merece ni alimento de nada Alentando en los cerros de los dos Pero hay una sutil y suprema Que nos llega tranquila y serena Que son grandes, sufrir de la ansia Que son grandes, sufrir de la ansia Sentimiento y bondad Que su libro se llama amistad Amigos que no tienen, perdón de la ansia Que llevan luego ronas, un hambre con de mar Pues viento con el agua Bendizando en la amistad Con la que va, lo canta por lo que debe estar Al cero a las rocas aquí en el viejo bar Que mientras el amigo no tiene ganas de cantar La resistencia siempre la condena Con amigos parecen arrepentir Y la misma gente Esta vida se transformó Los amigos igual que poeta Tienen onda de una secreta Ha sentido los más a la noche Que nos sirve de fe y de bondad Amigos que yo quiero Me he quedado en mi casa Debernos un sol Un apretor que va O escrito por el alma Ven y salve una amistad O la que va a relojar De amor lo que es de verdad Ahora se muestra el copa Aquí de mi escobar Que viene desde el camino Las ganas de cantar No, justo Es justo, eh Bravo Bravo Un abrazo. ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llama a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. No necesito silencio. Gracias.